en este vídeo te vamos a enseñar cómo puedes hacer ejercicio en casa aunque no tengas pesas ni material de gimnasio muy buenas y bienvenidos a este vídeo me llamo sergio peinado y soy licenciado en ciencias del ejercicio y ella yo soy lara y soy dietista y este de aquí es nuestro amigo que tiene algo muy importante que decirte aquí sigo suscríbete para ponerte más fuerte que el vinagre hacerle gas a bob que sabe de lo que habla lo primero de todo se puede entrenar en casa y conseguir buenos resultados pues la respuesta redoble de tambores es que si se puede entrenar en casa y tenemos no sólo una prueba sino muchas un montón de los fuertacos que siguen el canal y que han conseguido una gran transformación física lo han hecho cien por cien en casa sin necesidad de ir al gimnasio simplemente hay que tener una cosa en cuenta como todo en la vida hay que saber hacerlo bien y para eso estamos aquí para ponerte en forma en casa hay que hacer dos cosas por una parte tienes ejercicios que se pueden hacer sin ningún tipo de material ejercicios de cardio para quemar calorías para estar en forma y para estar sanos que también nos pueden ayudar por ejemplo a perder grasa o perder varios kilos y a tener una buena condición física estamos hablando de rutinas de cardio de rutinas de hit de rutinas de quemar calorías este tipo de estímulo es muy importante para estar en forma para estar sano y por supuesto muy importante para todos aquellos que queréis perder grasa o perder peso para hacer todo esto es muy sencillo simplemente tenéis que hacer las rutinas que os vamos a dejar en el link de la descripción y también aquí arriba son rutinas que vais a ir haciendo todos los días sin necesidad de material punto número 1 hecho vale esto ya queda claro pero cuál es la otra parte que es lo que hay que hacer además de esto pues por otra parte están los ejercicios para las diferentes partes del cuerpo para los músculos que tenemos si queremos ser unos fuertacos y estar sanos estamos hablando de ejercicios para pecho para hombro para artrices para bíceps para la espalda para los glúteos para las piernas abdominales etcétera estas partes del cuerpo necesitan ese estímulo de fuerza para progresar y es lo que normalmente la gente piensa que sólo se puede hacer en el gimnasio porque en casa como no tenemos pesas ni tenemos nada entonces no se puede hacer nada y esto es falso así que por eso ahora os vamos a dar una serie de ejercicios que podéis hacer en casa sin necesidad de pesas ni material específico de gimnasio para estimular todo el cuerpo y conseguir resultados y quedaos hasta el final del vídeo para saber cómo combinar estos ejercicios si haces los ejercicios que te decimos en el vídeo sin duda que te van a ayudar pero si además quieres transformar tu cuerpo ya sea perder un poquito de grasa varios kilos de peso o simplemente ponerte en forma entonces hay que saber cómo hacerlo correctamente por eso te recomiendo mi clase online en la que te enseño todo lo que necesitas para conseguir el cuerpo que quieres puedes verla totalmente gratis en este enlace que tienes aquí y también te lo pongo en la descripción y en los comentarios así que después de ver el vídeo ve a la clase y apúntate gratis empezamos con los ejercicios de pierna y de glúteos de tren inferior normalmente en los gimnasios algo que se suele hacer mucho es entrenar el tren inferior con la prensa de piernas seguro que en vuestro gimnasio o si habéis estado alguna vez en alguno habréis visto que está esta máquina de empujar con las piernas esa prensa pero en casa pues no tenemos una máquina de prensa de piernas o bueno a lo mejor hay alguien que sí la tiene pero por norma general la mayoría población no la tiene que más se suele hacer en el gimnasio para entrenar piernas glúteos tren inferior etcétera pues la típica sentadilla en la jaula con la barra con los discos ahí a tope sentadillas y de las buenas lo que pasa es que también no solemos tener en casa bueno que nosotros si tenemos una pero porque nos dedicamos a esto de ejercicio pero por norma general en las casas no suele haber jaulas ni racks ni barras y discos para hacer sentadillas de esas de las buenas así que por eso os proponemos estas ideas para sustituir la prensa y las sentadillas pesadas con la barra y los discos nuestros amigos en este caso van a ser garrafas de agua y peso que metamos en una mochila por ejemplo esta garrafa pesa 8 kilos está 8 kilos y dentro de la mochila también tenemos varios kilos entonces no es material de gimnasio es cosas que podemos encontrar por casa o en el supermercado que nos van a ayudar a estimular los músculos lo que podemos hacer son sentadillas pero con el peso que tengamos a mano en este caso podemos utilizar una garrafa de agua y aquí arriba bajamos y arriba hacemos las sentadillas de esta manera se puede agarrar de diferentes formas podemos por ejemplo agarrarla así vale con los brazos y agarrados también podemos ponernos la garrafa en el hombro para algunos este peso será suficiente pero es posible que para otros sea poco peso y necesitemos más sobre todo si tenéis unas patas de fuertacos si necesitamos más estímulo pues simplemente vamos añadiendo peso si tenemos dos garrafas pues las dos al pecho y hace sentadilla ya hemos doblado el peso ya he visto así que sentadilla para arriba sentadilla para abajo sentadilla para abajo sentadilla para arriba también se puede agarrar con el hombro vale así que aquí venga sentadilla sentadilla que esto os sigue pareciendo un poco peso pues añadimos más no pasa nada en una mochila metéis todo el peso que podáis libros cajas de leche botellas de agua lo que podáis y seguir añadiendo peso esto cada vez pica más así que como veis podemos meterle peso en casa y poco a poco va picando más que llega un momento en el que el peso sigue sin ser suficiente pues entonces hacéis más repeticiones hasta que el músculo ya y os digo que con esto de algunas cuantas repeticiones y por muy fuerte hago que estés y aunque tengas patacas te digo yo que arde todavía más opciones que se nos ocurre por ejemplo pues nuestras queridas estancadas las estancadas a una pierna son un aliado increíble para cuando entrenamos en casa porque todo el peso con el que estamos trabajando la sentadilla ahora lo vamos a dividir para una sola pierna por lo que la intensidad aumenta ejercicio recomendadísimo sobre todo para aquellos que necesiten más estímulo todavía pues nos metemos peso en la espalda luego además cogemos aquí esto y podemos hacer zancadas hacia adelante y también tenemos zancadas hacia atrás mirad cómo acabo decidme que no cuesta madre mía más cosas que se hagan en los gimnasios para fortalecer esos glúteos y esas piernas que podría ser el peso muerto el peso muerto con barra y con discos ahí bien levantándolo del suelo pero bueno aquí no tenemos esa barra y esos discos así que vamos a buscar una alternativa que funcione normalmente en la musculatura del tren inferior especialmente en los glúteos tenemos bastante fuerza así que pues si tenemos poco peso igual no estimulamos lo suficiente por eso en esos casos viene muy bien repartir el peso que tengamos sólo para una pierna así en vez de hacer el peso muerto de esta forma lo que vamos a hacer es levantamos una pierna y realizamos el peso muerto sólo una pierna de esta manera dividimos el peso para que así estimule más la musculatura que está trabajando si os cuesta mantener el equilibrio no os preocupéis porque se puede hacer una opción intermedia desde el peso muerto normal en vez de hacer el peso muerto una pierna la apoyamos atrás que sería piste como se conoce y desde aquí con todo el peso en la pierna adelantada bajamos abajo vale aquí con esto ya tendríamos suficiente para darle bien a esos glúteos y a esas piernas para tener un tren inferior fuera con fuera con y desde casa como podemos entrenar pecho esos pectorales si no tenemos por ejemplo como en el gimnasio las típicas máquinas de pres de pecho ni tampoco tenemos el famoso 3 de banca pero es de banca que los gimnasios en todo gimnasio hay un pres de banca que alternativas tenemos pues las flexiones flexiones de toda la vida pues vamos a ver y sobre todo vamos a ver cómo podemos intensificar las darles más caña la versión más fácil o menos intensa es haciendo flexiones apoyando las rodillas entonces de esa manera apretamos el abdomen como si fuese una tabla bajamos hasta abajo hacemos rango recorrido completo y de esta manera estamos trabajando pectorales hombro y la parte posterior del brazo el tríceps si no podéis hacer flexiones o sólo podéis hacer poquitas repeticiones no os preocupéis que no cunda al pánico en este vídeo aquí arriba os explicamos cómo podéis ganar fuerza para hacer más repeticiones el ejercicio completo sería de esta manera apretamos abdomen para subir y bajar como una tabla y nos aseguramos que llegamos hasta abajo para realizar todo el rango de recorrido si estás muy fuerte y puedes hacer un montón de repeticiones de flexiones entonces lo que podrías hacer para que sea más intenso es poner peso en una mochila y te la pones atrás en la espalda y haces exactamente lo mismo qué ejercicio podemos hacer para entrenar la musculatura de la espalda como por ejemplo los dorsales en los gimnasios vemos las típicas máquinas de dorsal que desde arriba pues tiras hacia abajo también tenemos el famoso jalón al pecho que es una pole alta en la que le ponen el jalón y hay que tirar hacia abajo también tenemos la opción de realizar dominadas en cualquier barra que tengamos por el gimnasio e incluso muchos en casa tendréis barras para poder hacer dominadas pero si no tenéis no os preocupéis porque aquí tenéis una alternativa muy buena sólo necesitamos una mesa necesitamos algo de lo que traccionar o como dirían otros países jalar así que en este caso nos puede ayudar una mesa eso sí tiene que ser estable tiene que ser sólida tener mucho cuidado porque hay mesas que se rompen así que por favor la seguridad lo primero y aquí nos colocamos en el extremo de la mesa donde está la base de sustentación porque aquí la mesa se dobla más y aquí aguanta más la base de sustentación los brazos están apuntando al techo más o menos a una anchura de los hombros y desde aquí subimos arriba juntamos las escápulas y bajamos lentamente vale arriba y bajamos arriba y despacito que la mesa no haga movimientos bruscos juntamos las escápulas sacando pecho y bajamos es importante no dejarnos el culete abajo porque podemos hacer esto vale entonces no sería lo mismo lo que hay que hacer es subir con todo el tronco desde aquí subimos arriba y aquí estamos trabajando la musculatura de la espalda esto sería un agarre prono también podemos hacer el ejercicio con un agarre supino además esto os va a venir bien aquellos que tengáis mesas en las que no os podéis meter debajo porque no os cabe el cuerpo pues lo que podéis hacer es esto el cuerpo aquí si te cabe debajo de la mesa hacemos el agarre supino y desde aquí subimos arriba todo el tronco y bajamos lentamente subimos arriba y para aquellos cuyo peso corporal no sea suficiente estímulo en este ejercicio que hacemos pues recurrimos a nuestra amiga la mochila para darle más peso nos colocamos la mochila aquí en el abdomen y desde aquí lo mismo y si no tenemos mesa no os preocupéis tenemos a nuestras amigas las garrafas o las mochilas con peso os enseñamos en este caso estamos utilizando una garrafa para realizar el remo dejamos que caiga bien hasta abajo para que haya la máxima movilidad de la cintura escapular y otra vez arriba juntamos y abrochamos esas escápulas sacamos pecho eso es y con esto pues ya estaríamos haciendo ese remo para estimular el dorsal y la musculatura interescapular a mí personalmente me gusta más la opción de la mesa porque estás trabajando con tu propio peso es decir es bastante más peso que una garrafa entonces en ese sentido para aquellos que necesitéis un poquito más de estímulo yo personalmente prefiero la mesa pero si no hay mesa pues habrá que hacerlo de otra forma y si no no os preocupéis porque también hay más ejercicios que se pueden hacer en casa para la espalda y sin pesas los dejamos aquí arriba y en la descripción para que veáis que hay más formas de entrenar la espalda sin necesidad de pesas como siempre decimos además de nuestro lema de moverse o morir también decimos mucho adaptarse o morir hay que adaptarse con lo que tengamos todos suman qué hacemos si queremos entrenar los hombros en casa para empezar simplemente con las flexiones de toda la vida ahí ya estamos involucrando al hombro así que tampoco tendríamos que volvernos locos para encontrar un ejercicio específico de hombro pero si queremos uno muy sencillo de esta manera tomamos nuestra mochila con peso dentro y vamos a hacer el ejercicio a una mano para que si podamos repartir todo el peso en un brazo y de esta manera resulte más intenso posición inicial de partida aquí la muñeca no se nos dobla sino que está en esta posición neutra y desde aquí arriba controlamos y arriba controlamos y arriba la posición del cuerpo tenemos una ligera semiflexión en las rodillas vale no tenemos las rodillas totalmente estiradas un poquito de semiflexión el peso lo tenemos aquí cerca del cuerpo no lo tenemos alejado está aquí el abdomen está duro no permitimos que se nos arquee la espalda y después cambiaríamos al otro hombro y volvemos a repetirlo qué hacemos si queremos darle caña a esos bíceps pues este ejercicio recurrimos a nuestra amiga la mochila con peso incluido y desde aquí posición inicial semiflexión de rodillas abdomen apretado y vamos para arriba la mochila es como si fuese una cuerna evidentemente no es lo mismo vale dependiendo de la mochila es más fácil agarrar lo más complicado pero al final estamos haciendo lo que queremos que es esa flexión del codo el codo se está presionando está trabajando el bíceps que es lo que buscamos si tenemos más cuerdas pues genial si no tenemos pues buscamos una alternativa qué ejercicio podemos hacer si queremos darle a los tríceps pues este que os vamos a enseñar pero pero ya hemos trabajado el tríceps en el ejercicio de pres de hombro y en las flexiones así que con eso estaríamos a salvo estaríamos trabajando el tríceps no obstante no obstante si queréis darle un poquito más de caña pues aquí os damos alguna idea nos ponemos en posición de plancha tal que así y desde aquí lo que hacemos es una extensión de codo ahí eso es arriba arriba una opción un poquito más sencilla de menos intensidades apoyando las rodillas y desde aquí como una tabla subimos arriba la extensión del codo eso es y vamos arriba siempre importante que no se nos doble la espalda que no se nos saque y de esta manera hacemos la extensión de codo para trabajar el tríceps aquí estamos quitando peso porque están las rodillas apoyadas con esto ya tenéis la primera herramienta que son los ejercicios pero ahora bien como hay que hacerlos bueno pues tenéis varias opciones una de ellas es realizarlos en diferentes días y podéis hacer al menos unas tres series de cada ejercicio yo recomendaría que entre 10 y 15 repeticiones pero que lleguéis a esas repeticiones en plan que no podéis hacer muchas más si podéis hacer muchas más repeticiones es que no es el suficiente peso o que no es la suficiente intensidad así que lleguéis al final de la serie que esté ardiendo la cosa podéis hacer todos estos ejercicios el mismo día para que sea un día de entrenamiento de cuerpo completo en el que se trabajen todos los músculos o bien podéis separarlos dependiendo de si os toca el día de pecho el día de brazos el día de espalda etcétera y si queréis una manera de saber exactamente qué es lo que tenéis que hacer y cómo tenéis que hacerlo os recomiendo esta rutina por aquí en la que vais a trabajar el cuerpo completo desde casa con el material que tengáis por casa y también os dejo está por aquí para darle caña a esos musculacos nosotros nos veremos en el próximo vídeo pero hasta entonces a ponerse más fuertes que el viragre